¡Gracias! 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 Dos a dos y luego tres, en silencio disfrotó Más que otro me negó sangriento y juego continué De tres en tres las uvas mi destín te busqué En cada bocado una estrategia de supervivencia nació En la guerra de las uvas mi ingenio se afinó De racigos y de frutos, mi vida se compuso En la escuela del engaño, graduado un herido En un mesón de escalona, una trama se cocía Entre longanizas y nabos, mi astucia florecía Fue para esa locaniza, el ciego animando Más corazón reveló, plan matrimon Un nabo por la misma, el cambio realte Y mientras el vino corría, el engaño sabore El engaño sabore Con un nabo en la boca, el ciego masticó Pasado olfato no engaña, y su ira despertó Con un nabo en la boca, el ciego masticó Pasado olfato no engaña, y su ira despertó Entre vómitos y risas, la verdad se reveló Con ti no curamos heridas, mas el rencor quedó En cada bocado falso, una lección aprendí Que en el arte de engaña, aún mucho por destruir